¡Buenas noches gente linda! ¡Esto es Leo y los bandidos! ¿Cómo están todos? ¡Arrancamos este show para toda la familia, para todos los niños! ¡Es como a bailar en casa! ¡Vamos! ¡A correr la mesa! ¡Dice! Anoche estuve pensando ¿Qué es lo que puedo yo hacer? Y tú puedas comprender Qué grande mi amor por ti Yo ya que hice muchas veces Hasta jugué con amor Que ya no quiero más nada Vivo solo para amarte a ti ¿Cómo hice? En mi castillo de sueños tú eres mi reina En el cielo sin estrellas te veo bailar Te amo tanto yo a ti más que a mi propia vida Yo ya no puedo vivir sin tener tu mirada Eso Un saludo para mi amigo Marcelo WM ¡Esto es Leo y los bandidos para vos! No te olvides que esta noche estamos en vivo en Casa Blanca Y eso porque estoy por ahí Mañana estamos en vivo en Música por los Niños En la avenida Gustavante y Las Heras 14 horas No te lo pierdas Estoy por ahí Con la ciudad Con esta soledad Estoy por ahí El último volumen de mi carro Un trago de cerveza y un cigarro Un trago de cerveza y un cigarro Estoy por ahí ¿A dónde ir? ¿Con quién reír? Y deseo procurar otra ilusión En cada esquina aumenta la emoción Estoy por ahí ¡Como! Estoy por ahí Me muero de amor por ella y ya ni ahí Noche, madrugada, fría Estoy por ahí Me muero de amor por ella y ya ni ahí Con esta soledad en el pecho Estoy por ahí Eso En vivo para vos Estudios Levo Y los bandidos De Argentina Saludos para todos mis amigos del interior El 25 de mayo De San Vicente Hoy estamos en vivo en Casa Blanca No te lo pierdas Se fue mi amor bonito Una mañana Y esta vez Ya no la quise detener Cerré Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Y me duele porque yo la amé de veras Y ella no Nunca me pudo querer Y más sola culpo Porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer Y como dice Ahora sí tantas visiones Vamos todos Y en donde quiera que ella esté Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Y que la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejo tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Y fue mi forma De amarla Y se Sigue el show para todos ustedes Esto es Leo y los bandidos Eso Acuérdense El bus para Santa Catarina Compañero Saludos Para la gente de Santana Vamos Y se baila en las casas Se baila En todo el país En todo el país Porque esto sale Para todo el país Estoy pensando Te dejar A mi tierra A cualquier hora No puedo parar Te pensar Para alguien que vive Longe Longe De los dos Ahora Estoy pensando Ser feliz Y mi alma Quiero una nora Si yo encuentro Tu logo Te confes Me dice Soy un hombre Que la adora Tal vez Estén en Charaguayo Y vio Vemelo La por Santa Catarina Tal vez Tal vez Río De los dos Chimoy Se que linda Esa menina Tal vez Estén en Charaguayo Y vio Vemelo La por Santa Catarina Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Río De los dedos No teclado Puxa 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 Gaitero Moreno Presta Para Fazer Show Chora Acordeona Que alguien Ya me Falou Danzar É bom Y Bon Danza Ola Ola De los dedos No teclado Puxa Puxa Gaitero Moreno Presta Para Fazer Show El Dino A Estapé Arranjado Que tú Afin De casar Oye Sal Sal Arranjado Me Casado Gaitero Quiero Danzar Caramba Que baile Bon Ola Azul Y Arauz Que Tiene La Presco Llen Que Ficas Enamorada Una Personada Que Prano Se Decid Eso En Vivo En Sangre Nueva Vamos Los amigos De Canal 8 Muchas Gracias Estamos en Vivo Para Vivo Y Los Bandidos Lana Frontera Con Obraciu Oma Brasileria Y Linda Y Peque Que Esta Socia Y Consola Lana Frontera Con Obraciu Oma Brasileria Linda Y Peque Que Esta Socia In Que Consola Ela Tiene Mio Amor A Cambio De Seu Cariño Acor Acor Agor Os Estam I Guardando En Cor Ela Tiene Mio Amor A Cambio De Seus Cariño Acor Os Agor Estam 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 And Agor Que Te Dijo Leo Vamos Ella Dice Assim Ella Dice Assim Que Na Amida Aterracha En China Oma Brasileira También puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Que mi tierra argentina Una paraguaya También puede ser feliz